Para nosotros es un placer poder instalar la ensambladora más grande de Venezuela. Lo digo de manera humilde, pero es la verdad. Somos la ensambladora más grande del país. Tenemos la mayor cantidad de líneas, el mayor tamaño de líneas, la mayor tecnología e innovación dentro de nuestra ensambladora. Tenemos una cabina de prueba que es una cosa increíble. Primer ensambladora en el país que la tiene. Nuestras motos van a salir de nuestras instalaciones 100% certificadas. Si no, no sale. Para que el cliente final, por medio de nuestra red de concesionarios, pueda obtener el producto que se merece por el mismo valor. Actualmente, empleo directo. En nuestro inicio de operación, 500 personas. Empleo directo. En los próximos meses, aproximadamente 45 días, van a ser de 100 a 120 personas más. Y unos 45 días siguientes, de 100 a 120 personas más. Los modelos, humildemente, traemos los mejores modelos al mercado, donde cada uno de nuestros modelos tiene la mayor cantidad de accesorios incorporados dentro de la misma moto. El cliente no tiene que pagar para comprar un repuesto o un accesorio extra para instalárselo al producto. Ya viene con todo lo que es posible, colocarle ya instalado. Tenemos caucho, por lo menos en el modelo TR-150, caucho 300-18 delantero, 90-90-18 atrás, escape de expansión, la horquilla trasera más innovadora del mercado. No la tiene nadie, viene completamente reforzada. Un tanque de gasolina con una capacidad de 14 litros, que tampoco lo tiene nadie. Hay tablero completamente digital, luces LED, faro principal o faro frontal completamente LED, stock LED. O sea, hemos innovado en aplicarle a nuestros productos lo mejor de lo mejor del mercado de las motos, para que el cliente, por el mismo valor, se lleve una calidad muy, muy superior. Nuestros seis modelos son completamente exclusivos. No los hay en el mercado. Somos los únicos en el mercado que tenemos estos seis modelos. El TR-150, el TR-200, los TR-180, que es la línea de scooter. Somos la primera empresa que tiene motor 180 en su modelo de scooter, cuando otras marcas del mercado, otros productos, tienen solamente 150. Y nuestro modelo todoterreno, el Rex 250, es algo que solo con verlo te enamoras. Vienen cosas muy grandes y muy nuevas. Te voy a dar un adelanto porque a Lexi, uno de los embajadores de marca, se le salió en el momento que le estaba dando unas palabras en tarima. En los entre 60 y 70 días siguientes, vamos a hacer el lanzamiento de 10 modelos. 10. Adicionales a esto. Adicionales a esto que vamos a empezar a ensamblar aquí en el país. Vamos a ser la primera ensambladora del país que va a ensamblar motos de alta cilindrada. Cuando me refiero a alta cilindrada, es de 300cc en adelante. Lo que viene es unos modelos espectaculares, modelos completamente exclusivos, bajo nuestra marca y en alianza con fábricas de Asia, que son muy grandes y muy importantes a nivel internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!